Y lógicamente luego la otra imagen de la jornada estuvo aquí, en ese Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, donde el Atlético de Madrid, después de ponerse por delante por 2-0, al final el Dortmund marcó un gol que le sirve para quedar vivo precisamente en esta eliminatoria y ver a ver qué pasa. El asunto fue también el encontro de Simeone con Kiel, un entrenador del Borussia, donde se encararon, se empujaron y que lógicamente puede derivar en una sanción, precisamente porque creo que el Atlético sí que recogió en acta este tipo de actitud, lo que ocurrió, y precisamente por esto se podría llevar por delante, pues no sé si a Simeone, a Kiel o a los dos. Claro, lógicamente la UEFA no puede permitir esto porque ya, que choquen los jugadores, lógicamente es como para evaluarlo, pero ya que choquen los entrenadores, pues os podéis imaginar la imagen que da a un fútbol que está muy denostado, que en este sentido ya sabéis cómo va o de qué va, y bueno, pues ya lo veis, al final Simeone, luego dirán que si Vinicius, Vinicius, pero es que luego también Simeone tiene sus cositas de canchero, como les gusta decir a ellos, que yo sinceramente creo que es una actitud que no se, no le favorece, no contribuye, no ayuda a la imagen del Atlético de Madrid, pero bueno, en este sentido, como a ellos es lo que les gusta, pues tampoco se puede criticar o se debe criticar, porque en definitiva es lo que están buscando y es lo que están queriendo, así que bueno, pues a lo mejor ellos están súper orgullosos de su entrenador, pero que sepan que les puede o que le puede caer una sanción gorda, que lógicamente no creo que beneficie, no creo que ayude al Atlético de Madrid, si por ejemplo se tiene que perder el partido de vuelta, o tiene que ver el partido de vuelta desde el banquillo, no desde el banquillo, perdón, desde la grada, porque ha sufrido una sanción o lo que sea, entonces ahí quedó la polémica, lógicamente fue viral, porque todo este tipo de cosas encantan mucho en el mundo del fútbol, que si hubo rollo, que si con quién, que si no sé qué, bueno, las historias de sí, pero yo personalmente creo que sí que efectivamente les puedo llevar sanción, si el árbitro lo recogió en acta y creo que lo hizo, así que bueno, ahora ya será cuestión de esperar que la UEFA se pronuncie, y si efectivamente puede haber sanción o alguna historia, pues mucho cuidado porque desde luego aquí va a haber un papelón importante, así que nada, es cuestión de esperar.